Jardines de Hacienda del Rosario Jardines de Hacienda del Rosario está situada en lo que se llama el plan parcial Hacienda del Rosario. Es un concepto muy distinto del urbanismo al que estamos acostumbrados. Es un urbanismo que genera unas hipermanzanas, que tiene 113.000 metros cuadrados. Esta hipermanzana genera una ordenación de ocho parcelas, que son manzanas abiertas, semicerradas, hacia una parcela interior que genera un gran jardín de unos 37.000 metros cuadrados. Todo es peatonal. Lo primero que se creó fue el parque. Normalmente se construyen las viviendas y luego se termina haciendo el parque. Aquí se hizo absolutamente al revés. El parque va conectando cada una de las actividades. Una zona muy amplia de juegos infantiles. Luego hay una zona de parque saludable. Está la Casa Club, seis pistas de pádel. Y luego una inmensa piscina con una lámina de agua de 1.000 metros cuadrados. Más luego una pista polideportiva. Las parcelas son unos cuadrados irregulares, pero con sus vértices curvos. Condiciona el urbanismo a que la edificabilidad esté en un 70% situada en la línea perimetral de esas fachadas a calle. De tal manera que entonces esa forma se define con la volumetría y esa volumetría no puede tener vuelos hacia la calle. El proyecto pretende tener toda una unidad formal. Toda la hipermanzana va a estar tratada con el mismo material y a su vez con muy pocos materiales. El material va a ser el hormigón en toda su fachada y el aluminio de las carpinterías y el vidrio. A Edasso han entendido perfectamente el tema de la importancia de la sostenibilidad desde el primer momento. El desarrollo de este plan parcial que genera un barrio con 2.000 viviendas regenera absolutamente toda la zona. En cuanto se han empezado a construir las primeras manzanas han surgido toda una serie de servicios terciarios que hacen que el barrio automáticamente ha pegado un impulso hacia arriba enorme. A Edasso siempre nos ha insistido a la hora de desarrollar los proyectos que tuviéramos muy presente todo el tema del desarrollo sostenible, el desarrollo de vida saludable y que en este proyecto evidentemente tenía que ser un sello irrenunciable y que hubiera una identidad fuertísima.